Que tal a todos, sean bienvenidos al Panecer Retro, les traigo trucos de coches, coches de lujo, coches especuliares para Jetta San Andreas de la versión de PC. Empecemos rápidamente, no voy a meter relleno, vamos con el primer truco, el cual es un coche deportivo llamado Bloodline Banger. Es un vehículo completamente exclusivo que yo jamás he visto en la calle manejando a nadie, que por cierto creo recordar que se consigue nada más ganando la carrera de San Fierro o de Las Venturas, creo que ganando Las Venturas es como si conseguía este vehículo ganando la carrera y estaba desbloqueado para siempre. Por cierto, hablando de vehículos exclusivos, este es un vehículo completamente exclusivo que no siempre aparece en esta ubicación. También hace poco hice un vídeo de dónde encontrar todos los carros exclusivos gratis y las ubicaciones ocultas, pero bueno, ese es otro tema. Pasemos al siguiente truco, tenemos un coche de Golf llamado Caddy. Aquí en pantalla irán apareciendo todos los trucos de una vez, les voy avisando. Este es un coche de Golf que la verdad no es muy rápido, pero al menos es una buena opción para divertirse y tener algo de variedad aquí en el GTA San Andreas, ¿verdad? Así que bueno, pasemos al siguiente. Al siguiente truco tenemos el tractor que es un Dozer. En lo personal, esta pala que tiene enfrente es de gran utilidad para arrejolar coches. Por cierto, como pueden ver, el truco abajo dice It's All Bull y aparecen separaciones con espacio. Ustedes cuando lo escriban en el teclado, no es necesario que pongan ningún tipo de espacio, escriban todo junto sin poner ningún espacio y ya se les activa el truco. El siguiente es un coche deportivo y no cualquier deportivo es el más rápido de todo el juego. Es el primero. Y bueno, ¿por qué digo que es el primero? Porque hay dos coches prácticamente iguales y nada más les cambia la pintura. Vean la velocidad de este vehículo. Tenemos también el 2, que en lo único que cambia es en la forma en la que está pintado. Es diferente la orientación de la pintura, tiene una franja en medio y como pueden ver el otro que está un pelín diferente. También tenemos el de un helicóptero, el mejor helicóptero del juego que es el Hunter. La verdad es un vehículo, me parece que policial. La verdad no me acuerdo si es policial o no, pero es un vehículo 10 de 10, gente. Es un helicóptero, el mejor del juego, por cierto. También no sé manejar, así que FFF. Y bien, gente, pasamos al siguiente vehículo. Tenemos el vehículo del avión Hydra. Este vehículo, este sí es el más rápido, pero con muchísima diferencia de todo el juego. Es súper, súper, súper rápido. Es el casa de toda la vida. La verdad tampoco sé manejarlo, así que ¿para qué perdemos el tiempo? Aunque voy a intentarlo una vez, pero muy seguramente se me explote. No, loco, no tengo ni idea de cómo manejar esto, así que mejor pasemos al siguiente. Bien, gente, el siguiente vehículo es un vehículo completamente mítico del juego. Es el Monster Truck, que por cierto, a mí me encanta. Porque puedes pasar por encima de todos los coches, hacer desastre, voltearte, voltear a los demás. Es una completísima locura. Me subo arriba de las patrullas y bueno, la verdad es una completísima locura, como les voy mencionando. Pero bueno, pasemos al siguiente truco. Como les digo chicos, yo no quiero meter relleno en este video. Vámonos rápido, vamos a mostrarles una cantidad de unos 20, 30 trucos. A ver si puedo. El siguiente, como ya pudieron ver, es el de una cuatrimoto o cuatriciclo, como aparece en la descripción de este truco. Una motito de toda la vida, que yo personalmente nunca he visto en la calle. Tal vez sea exclusiva. No soy 100% seguro si es exclusivo o no, pero tal vez, tal vez es exclusivo. También tenemos a otro vehículo que solamente aparece en el campo. Y hablamos del Rancher 4x4. Uy, me subo este vehículo sin querer queriendo. Cambia, 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 cambia. Por cierto gente, como ya le dije, estoy jugando en PC. Esos trucos son nada más para PC. Tal vez pronto haga el video para Play 2 y para Xbox. Si veo que me lo piden mucho en los comentarios, haré el del que más me pidan. De la versión que ustedes quieran, ¿verdad? También tenemos otro vehículo completamente mítico. El Tanquerino, papá. Es un vehículo uf, uf, uf. La verdad, 10 de 10 este vehículo. Además puede aventar explosivos. Así por la cara. Por la cara avienta, pum. Explosiones. O sea, es un vehículo 10 de 10. También tenemos ahora el conche Morturio, Romero Horse. Pero bueno, lo que quiere decir esto es una carroza de toda la vida. Y también tiene algo muy peculiar que tiene una caja. Una caja como de defunción adentro. No sé si alcanzaron a ver. Es una carroza de toda la vida. Es un vehículo interesante. Tal vez para algún video de una creepypasta o para creadores de contenido puede quedar muy, muy bien ese vehículo. Y de mucha utilidad. También tenemos una limusina. Yo en lo personal la uso para subir mi sex appeal. Y para hacer el truco. Digo, el logro del sex appeal. Uy, uy. Eso llama, eso llama, eso llama, eso llama. Eso llama. Ahí está. Ponemos el truco para reparar el vehículo. Y este vehículo lo uso para elevar mi sex appeal. Como ya les había mencionado anteriormente, chicos. Pero bueno, pasemos ahora sí a otro truco. Que es el camión tan... Que ese es un camión de toda la vida. Nada más es grande. Como les digo, a lo mejor hay camiones o carros que no son tan espectaculares. Pero les traigo una gran variedad para que ustedes puedan elegir cualquiera. A lo mejor hay un vehículo muy peculiar que a ustedes les encante. Y bueno, yo los traigo todos para que ustedes puedan elegir el que ustedes quieran, la verdad. Por cierto, gente. Suscríbanse. Suscríbanse al canal si este video les está sirviendo. Si yo te doy idea, tú ayúdame a mí con una suscripción. Actualmente somos 113 mil suscriptores. Muchas gracias por todo el apoyo. Y en pantalla... Bueno, todavía no voy a dejarles un video. Tal vez al final les dejo un video muy interesante que les pueda servir mucho. Pero bueno, vamos a intentar llegar algún día a los 200 mil subs. Tal vez, algún día llegaremos a los 200 mil subs. Aquí en pantalla aparecerá un... Pues un camión de basura. También muy interesante para quien quiera usarlo. Pero bueno, no voy a enrollar mucho en este vehículo. Y mejor vámonos al siguiente. Tenemos ahora... Este es un vehículo no de un coche. Pero tiene que ver con los coches. Ya les explico cómo funciona esto. Este es coche como tanque. ¿Qué quiere decir esto? Al chocarles un pelín a un vehículo. Vean lo que sucede. Vean. Es como si trujéramos un tanque. Nuestro coche es completamente indestructible. Y pum. Destruimos a todos de un solo choque. Pum, pum, pum. La verdad es un grandísimo truco. ¿Qué te puedo decir? Tenemos también otro que es el de los coches invisibles. Como pueden ver el coche de fondo. Y desaparece. Nada más se ven las cuatro llantas. Y también es interesante porque además de tener nada más de las cuatro llantas. Tenemos también puesto el truco del coche como tanque. Así que traemos un coche invisible destructor. Por la cara. Tenemos ahora el truco de tráfico rosa. Como ustedes me preguntarán. ¿Cómo desactivarse el truco de vehículos invisibles? Nada más volví a poner el truco para que se desactivara. Ahora ya podemos ver los coches rosas. O sea, literalmente hasta la patrulla de policías de color rosa. Vean. Está muy cool. Me encanta. Gente, vamos por los 200.000 subs. Yo sé que un día llegaremos a los 200.000 subs. Un día. Un día. Vamos. Es más. Coméntame en mi video cuántos subs somos actualmente. Y yo te daré un corazoncito. Así. A toda la gente que me esté comentando cuántos subs somos actualmente. Y yo les daré un corazoncito. Y bueno. Aquí tenemos también el tráfico negro. También tenemos otro truco que es de los carros vuelan. O sea, el de toda la vida. Otro truco mitiquísimo. Y como les digo. Estoy jugando en PC. Y estoy acostumbrado a conectarle mi mando. Pero mi mando lamentablemente se me descompuso. Y no soy muy bueno volando los vehículos así. Así que bueno. Como quieren ya pueden ver que el truco funciona. Aunque no sepa volar un coche. Correctamente. Qué desgracia. Tenemos ahora sí. El tráfico es vehículos caros. O sea, literalmente. Poniendo este truco. Van a spawnearme nada más vehículos de lujo. O sea. Una cantidad de vehículos impresionante hermano. Bueno. Aquí aparece Golf. Me aparece vehículos muy buenos. Y creo que por aquí. Encontramos otro vehículo cool. Y también el Super GT. Gente. Aquí en pantalla les aparecerá. Donde encontrar carros de lujo. Ocultos. Gratis. Exclusivos. En gente San Andreas. Dele un clic. Vamos por los 200 mil subs. Y nos vemos en el próximo. Bye bye people.